Néctar Ha pasado mucho tiempo, pensé que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy, mala mujer Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor Ha cerrado la herida que dejaste tú Ya te olvidé, ya te olvidé, no quiero más tu amor Vente ya por favor, que tú dejaste sin cicatrices Música Ha pasado mucho tiempo, pensé que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy, mala mujer Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor Ha cerrado la herida que dejaste tú Música Ya te olvidé, ya te olvidé, no quiero más tu amor Vente ya por favor, que tú dejaste sin cicatrices Cicatrices Música Música